Hoy van a conocer a una mujer costarricense de 63 años que está celebrando su cumpleaños número 25. ¿Por qué? Porque ella volvió a nacer tras convertirse en la primera mujer centroamericana en recibir un trasplante de corazón. Rogero Moratagle tiene su historia. Blanca Vega es una mujer costarricense que tiene un gran corazón, con el que celebra 25 años. 25 años de mi segunda vida. Porque fue una segunda oportunidad que Dios me dio. Una segunda oportunidad porque cuando tenía 38 años fue sometida a un trasplante cardíaco debido a un padecimiento coronario que ponía en riesgo su vida. La cirugía fue complicada, pero inolvidable para los médicos que la llevaron a cabo. Sí, duró unas 4 o 5 horas. Yo me encargué totalmente en la búsqueda del donador. Todo salió perfecto, no hubo ningún problema. El corazoncito arrancó inmediatamente, después volvió a latir inmediatamente. Así comenzó lo que Blanca, que ahora tiene 63 años, llama a su segunda vida. Mi vida cambió muchísimo en salud, demasiado. Porque antes yo no podía hacer nada. Y no podía hacer lo que más me gusta. Y lo que más le gusta es la pesca. Es su pasatiempo favorito. Pero lo más sorprendente del caso de Blanca es el tiempo que ha resistido con el trasplante. A nivel mundial, el promedio sobre vida de las mujeres que se trasplantan de corazón es de 15 años. Así que ella ya está 10 años sobre el promedio. En Centroamérica no se conoce a otro paciente que haya resistido tanto tiempo con un trasplante de corazón. Blanca dice que su secreto ha sido una alimentación saludable. Y sobre todo, el cuidado de sus doctores. Todos son muy lindos. Me atienden en un momento que yo me sienta mal. Con ellos, Blanca celebró los 25 años de la cirugía que cambió su vida. Y juntos, esperan festejar muchos más. Blanca tiene que consumir 18 medicamentos a diario. Y cada 8 meses tiene que ser revisada por los médicos del Hospital México de San José, Costa Rica. Ella sigue al pie de la letra su tratamiento. Y otro ingrediente muy importante, dice, es no hacer corajes. No enojarse en la medida de lo posible. Está clara, está clara. Buen consejo. Buen consejo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¿Qué esperas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!